Hola, queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Declaración de Ebrusain Soclamento mucho que la madre de Acn no pueda ver a su nieto Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Ebrusain, una de las actrices populares de la televisión turca, conmocionó profundamente a sus fans y al mundo de las revistas con su última declaración. Ebru compartió sinceramente las dificultades emocionales que experimentó en el camino a convertirse en madre y el proceso que atravesó con la familia de su amante, luego de la repentina muerte de la madre de su amante Akhnak Nzu. Ebrusain y Akhnak Nzu estuvieron frecuentemente en la agenda del mundo de las revistas con su amor y llamaron la atención con los momentos románticos que compartieron en las redes sociales. Sin embargo, la repentina muerte de la madre de Akhn en los últimos meses dejó profundas cicatrices en la vida de la pareja. Ebru habló sobre el trauma emocional que esta pérdida les creó y su proceso para afrontarlo. Ebru seín, incapaz de contener las lágrimas en su declaración a la prensa, dijo, «La madre de mi querido Akhn también fue como una madre para mí. El hecho de que no pueda ver a su nieto me duele profundamente. La madre de Akhn siempre había soñado con tener un nieto y falleció antes de poder realizar este sueño. Es realmente difícil describir el dolor y la tristeza de esta situación», dijo. Al compartir los hermosos recuerdos que tuvo con la madre de Akhn, Ebrusain dijo, «Era una mujer muy cariñosa, comprensiva y devota. Cada momento que pasamos con ella fue muy valioso para nosotros. Fue especialmente alguien que fortaleció el vínculo entre nosotros y Akhn. Los recuerdos que compartimos con ella y los valores que nos trajo seguirán siendo una de las partes más importantes de nuestras vidas», dijo. «Juntos en tiempos difíciles», Ebrusain enfatizó la importancia de estar con Akhn-Akn-Zu en estos días difíciles y dijo, «Fue un momento muy difícil para Akhn». La repentina pérdida de su madre creó un gran vacío en su vida. Nos apoyamos mutuamente durante todo este proceso. Queríamos compartir el dolor de Akhn y estar ahí para él. Ser fuerte era mi principal prioridad. «Intentamos ser fuertes juntos y nos unimos más en este proceso», dijo. Hablando de los planes futuros de la pareja, Ebrusain dijo, «Akhn y yo miramos hacia el futuro con esperanza. Es una gran pérdida que su madre no esté entre nosotros, pero continuaremos nuestras vidas manteniendo viva su memoria. Un día, cuando tengamos hijos, le diremos lo especial que era su abuela». «Mantendremos viva su memoria». «Es muy importante para nosotros mantenerla viva», dijo. Ebrusain y Akhn-Akn-Zu también agradecieron a sus fans por el apoyo y los mensajes de amor. «Estamos agradecidos con todos los que nos apoyaron durante este difícil proceso. El amor y la comprensión mostrados por nuestros fans ha sido una gran fuente de moral para nosotros. Nos sentimos más fuertes con su apoyo», compartió sus sentimientos. Refiriéndose a la importancia de estar junto a familiares y amigos durante el proceso de duelo, Ebrusain dijo, «Tener a nuestros familiares y amigos con nosotros nos ayudó a superar este proceso más fácilmente. Lloramos juntos, compartimos nuestros recuerdos y nos apoyamos mutuamente. Aunque esto no alivió nuestro dolor, fue difícil para nosotros saber que no estábamos solos». «Él lo dio», dijo.